Una tormenta con granizo se registró en gran parte de Ciudad Valle la noche de este domingo, aunque no dejó daños considerables solo a la caída de un árbol con una precipitación de 25 milímetros, así lo informó el director de Protección Civil Municipal, José Antonio Zamora Velásquez. El fenómeno meteorológico fue acompañado con una importante actividad eléctrica que precisamente provocó la suspensión del servicio de energía en algunos sectores de la localidad, indicó el funcionario, que se pronostican nuevas precipitaciones para este lunes por la tarde noche y el martes por la mañana. Destacó que la caída de granizo se registró en gran parte de la zona centro y colonias del norte de la ciudad, pero afortunadamente las bolas de hielo fueron del tamaño de una canica y no causaron daños. Con imágenes del Cerro Compeán, información de Darío Almazán, El Mañana Multimedios. Gracias por ver el video.